¡Hey que onda! ¿Cómo están? Vengo con utilidad para mentes obtusas con poca capacidad de procesamiento. En la descripción del vídeo tienen un enlace que os llevará a esta página donde pueden saber qué edad tendrán en un determinado año del futuro. Tan solo tienen que agregar la fecha de nacimiento, establecer la edad futura y pulsar en en calcular. Ahora les viene especificado qué edad tendrán en ese año, en años, meses, semanas, días, horas, minutas o incluso segundos.